Otro minuto frente a la monolítica piedra de Santa Ifigenia, una canción, un dibujo, el silencio. Cada quien encuentra su forma para rendir tributo al líder histórico Fidel Castro. Es motivo de pensamiento y creación. Así lo ven los artistas e instructores que dan vida a las 394 casas de cultura y que hoy acercan la vida del comandante a través de talleres, presentaciones de libros, encuentros virtuales. El día 24 en la sede del Consejo Nacional de Casa de Cultura, en horas de la tarde, pues estaremos celebrando también e inaugurando la exposición Fidel en mi corazón, que fue un evento que de manera virtual se realizó, se convocó, y el impacto ha sido muy positivo para la felicidad nuestra también del sistema y de todos los instructores de arte que han estado trabajando. Yusuan Palacios es de esos martianos que no necesita un día específico del calendario para tener presente cada lección aprendida junto a Fidel. Y es con esas motivaciones que hoy prepara la 45 edición del Seminario Juvenil de Estudios Martianos, encuentro de pensamiento que se realiza en las provincias con cierre nacional para enero de 2021. A partir de esta situación con la COVID-19, los seminarios se estarán haciendo también con una carga, un contenido virtual más fuerte y por supuesto esta selección que se hace con los trabajos que los jóvenes realizan sobre Martí, sobre el ámbito y la cosmovisión martiana estarán presentes. Fresco en la memoria de Yusuan permanece el encuentro aquel 17 de noviembre en el aula magna de la Universidad de La Habana, donde el líder habló a los jóvenes. Reflexiones que en estos días de homenaje darán sentido a algunas de las actividades en recordación al comandante en jefe. El encuentro de ideas que son banderas se estará realizando en todo el país y para el mundo de manera virtual del 24 al 26 de noviembre con un panel sobre el pensamiento antiimperialista de Fidel, un foro por la paz y sobre todas las cosas, la búsqueda de ese diálogo de civilizaciones al que nos llamó Fidel. Sin importar las formas o los caminos, Fidel retorna y sigue hablando con sus ideas al futuro. Inspiración, propósito, reflexión. Los santiagueros aprovecharán para estar otro minuto junto a la monolítica piedra en Santa Ifigenia. Dairon Chagarrams, Sistema Informativo de la Televisión.